Este es un mensaje para todos los héroes del Ecuador y el mundo entero, defensores de la vida, médicos, doctoras, enfermeras, enfermeros, camilleros, voluntarios, fuerzas armadas, policía nacional, personal de tránsito, defensa civil y todas las organizaciones sociales y personas naturales que han luchado y luchan día a día contra el COVID-19. Estoy muy triste, estoy sufriendo, tanta gente llorando en el mundo. Miles de muertes, el coronavirus nos está matando, no hay abrazos, caricias, no hay besos, todo es un gran desconsuelo, quédate, no salgas de casa, afuera ese mal contagia. Adiós a los que se fueron y cuidemos a nuestros enfermos, ayuda al que menos tienen porque así nos haremos más fuertes. Vamos mi país, vamos con Dios por delante, todos como hermanos, al virus lo derrotamos, con valentía, sí, con valentía. Vamos país, vamos Ecuador, América Latina y el mundo entero, con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, venceremos a esta pandemia mortal que tanto daño nos hace. No busquemos culpables, responsables, aquí somos todos, de que este mal se propague, o que esta pandemia pare. Vamos mi país, vamos con Dios por delante, todos como hermanos, al virus lo derrotamos, con valentía, sí, con valentía. Vamos mi país, vamos con Dios por delante, todos como hermanos, al virus lo derrotamos, vamos mi país, vamos con Dios por delante, todos como hermanos, al virus lo derrotamos.